Ben O'Connor se impuso en la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña, disputada este martes entre Perpiñán y final en el puerto de primera categoría de La Molina. O'Connor, quien saltó del pelotón de los favoritos a pocos kilómetros de meta, pudo mantenerse en punta y ganar la etapa, y quedar como nuevo líder. Los colombianos también lo intentaron al final en el repecho más duro. Nairo Quintana fue tercero y Sergio Higuita fue cuarto. Los colombianos se acomodan en la general. Primer lugar para Ben O'Connor, 12 horas 44 minutos y 20 segundos, lo que se lleva de recorrido. En el segundo lugar se encuentra Juan Ayuso a 10 segunditos nada más. Y atención Colombia, en el tercer lugar está el cóndor colombiano Nairo Quintana a 12 segunditos. Y nuevamente atención porque en el cuarto lugar se encuentra Sergio Higuita a 16 segundos. Quinto lugar para Gullu Chicone, sexto para Tobias Jensen, séptimo lugar para Wood Pulse, octavo lugar para el filósofo Guillain Martín, noveno lugar para Joao Almeida. Todos estos a 16 segundos. Y cerrando el top 10, Steven Krasvai a 19 segundos. Y por acá tenemos otros corredores. Queremos mostrarles a los ecuatorianos. Richard Carapaz se encuentra en la casilla número 13 a 19 segunditos. Atención que este jueves se llevará a cabo la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña, donde habrá batalla entre los favoritos al título. También habrá montaña, con tres puertos de primera categoría y llegada en alto. Aquí se estará jugando el título de la Vuelta a Cataluña. Vota por tu favorito, el mío es el cóndor colombiano Nairo Quintana. Y terminamos con este susto que se presentó en la etapa anterior, justo en una curva, donde el ciclista del trek se sale de la carretera. ¡Suscríbete al canal!